... Ya está en marcha. Entonces la máquina lo hace todo. Todo. Fíjese, don Amalio. Se coloca aquí el programa. ¿Lo ven? Dos segundos. Ahora la tarjeta donde están grabados los asientos. Se aprieta el botón del lector... ...y la impresora comienza a funcionar. O sea que con esta máquina... ...sobran dos o tres contables por lo menos. Sí, señor. Y mejora el servicio. Fantástico. Pero ¿quién ha puesto aquí este fotomatón? ¿Y usted qué hace ahí sentado en mi mesa? Perdone. Soy Ramiro Pacheco. El encargado del ordenador y... ¿Para ser el ordenador? Que tiene todo muy desordenado. Bueno, hombre, cálmese. Que tampoco es para ponerse así. ¿Qué le pasa a usted? Es que tengo los bronquios. Sí, los tiene. Los tiene hecho polvo. Pero los tiene. Cálmese, hombre. ¡Samblar! 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 No, la espalda no. Pero si es para que se le quite la tos. Se me quita la tos y empieza el dolor de espalda. Ah, que tiene la columna también. Un poco desviada. Bueno, no se preocupe que hoy se desvía todo. Vaya, ya me ha contagiado. De manera que usted es el maquinista. Sí, señor. Para servirle. No. A mí eso no. Yo lo resuelvo todo de aquí. ¿Para qué voy a necesitar yo esa pianola? Juan, ya lo ha visto. Estamos mecanizando la empresa. ¿Para qué? ¿Va usted a comparar una máquina con un hombre? Eso será para los americanos. Que echan una perra gorda y le sale una Coca-Cola o un chicle. Pero nosotros, los hombres de aquí, que sumamos por la brava. A propósito, ¿se acuerda usted de la partida 34 que le dije que estaba mal? Pues mal. Ahora verá. ¿Dónde está? Aquí. 7, 14, 23, 42, 45, 42, 42, 43, 42, 43, 8, 223, sumamos, 227, son dos, catapún. Un seis Y tenía que haber un cinco Este Si no lo encuentro yo A ver qué tecla toca usted para que lo encuentre la máquina No me lo haga más doloroso, Juan Está usted en plenitud de sus facultades Es cierto Aquí nadie sabe más de números que usted Entonces Pero los tiempos cambian Las empresas ya no funcionan como antes Una de esas máquinas puede sustituir a cualquier contable ¿Qué quiere decir? ¿Que sobro? Hay que dejar paso a la juventud Sí, a ese de la tos, ¿no? Tiene veinticinco años Pero qué asco de veinticinco años Ese, con tres madrugones en febrero Y un resfriadín Se han quedado sin maquinista Piénselo Su liquidación Once mil doscientas cincuenta y tres con quince Anda Ya se ha equivocado el organillo este No, si estos armatostes En cuanto te descuidas un poco Te organizan unos pollones Que habrá usted apretado La tecla que no es Y ha salido El préstamo que pidió el conserje el año pasado O el premio de la lotería Porque lo que yo gano son Veintidós mil seiscientas cuarenta y tres Con descuentos Pues aquí dice que son Once mil doscientas cincuenta y tres con quince Claro Que a usted en esto de los números No hay quien Aquí me tosas, no señor Desde luego Pero deme, deme ese papel Que voy a hablar con don Amalio Para que me aclare No, no, no